ok ok vídeo número 904 del curso de python estamos aprendiendo acerca de la teoría de bases de datos en el vídeo anterior hablamos del concepto de relación que es lo mismo que tabla digamos en términos generales es lo mismo una relación representa una tabla el término relación está dentro de la teoría de bases de datos relacionales básicamente una tabla es un conjunto de registros esas esos registros se relacionan con los registros de otra tabla por medio por medio de una llave foránea cada tabla cada relación debería tener una llave primaria la llave primaria puede estar compuesta de uno o más atributos perfecto esos conceptos son clave a la hora de referirnos a una base de datos relacionales una base de datos relacional perdón estamos aprendiendo acerca del modelo relacional concentrémonos en el tercer punto que tiene que ver con integrar en ti integridad relacional integridad relacional perfecto es un conjunto de reglas que aseguran que las relaciones entre las tablas se mantengan correctamente una regla común es que si una tabla tiene una clave foránea tiene una clave foránea foránea entonces cada valor de la clave foránea debe coincidir con un valor de la clave primaria permítame a ver si tenemos por aquí el diagrama anterior exactamente este en este diagrama quitaré esto de aquí el diagrama que está a la derecha y ahí aparece una tabla que puede representar la entidad persona perfecto entonces esa tabla de arriba la que está de amarillo podría representar un cliente de un banco si y la tabla verde puede representar las cuentas de ahorro o de o tipo corriente que tiene ese cliente con el banco al hablar de integridad referencial en particular este punto la regla dice que para que exista en otros términos digo esto para que exista un registro dentro de la tabla cuenta debe existir un registro en la tabla cliente en la tabla de arriba un cliente un cliente puede tener cero o más cuentas entonces luego ya podemos decir que si existe un cliente podría existir una cuenta listo bueno ahora hablemos de normalización bueno me gustaría agregar un punto adicional respecto a integridad referencial la integridad referencial tiene esta característica que haya correctitud que los datos sean correctos y básicamente se logra de forma implícita que las relaciones sean coherentes por lo tanto la información ahí guardada sea correcta y que no se repita permite identificar un registro la pertenencia de un registro por medio de una relación es decir cuando en la tabla cuenta tenemos un registro podemos buscar cuál es el cliente que es dueño de ese registro de esa cuenta listo hablemos acerca de normalización vale normalización el punto número 4 es el proceso de organización de las tablas para reducir la redundancia es decir que no hayan datos repetidos cuando buscamos el correo electrónico de un cliente supongamos que hay dos tablas cliente y correo esas dos tablas nos van a permitir mantener los registros únicos de correo entre ambas entre el cliente y la tabla correo que quiero decir con esto cuando cuando se tienen datos se evita la redundancia de datos manteniendo relaciones entre ellos manteniendo digamos una relación de uno a muchos veamoslo de esta manera este es el cliente y este es el email aquí podemos tener múltiples emails para ese mismo cliente perfecto y podríamos decir que no se repitan emails dentro de esta tabla bien también evita problemas de inserción actualización y eliminación no deseados es decir que donde se realice una actualización solamente afecte al registro específico que no se tengan que realizar por otra parte actualizaciones en diferentes lugares únicamente en las tablas que corresponde y habrá consistencia cada vez que busquemos los correos electrónicos digamos de edgar pérez que esa información se encuentre consolidada que se encuentre en un lugar específico que no haya repetición de datos porque digamos que cuando trabajamos con hojas de cálculo perdón cuando trabajamos con hojas de cálculo voy a dibujar aquí listo eh aquí están las filas ok y aquí las columnas cuando trabajamos con una hoja de cálculo podemos tener varias hojas y en esas hojas se pueden repetir los datos pensemos que en distintas hojas tenemos el correo electrónico del cliente el correo aparece en la misma cuenta del cliente aparece en otra tabla que se llama movimientos en otra tabla que se llama resumen etc en excel es difícil mantener esa digamos integridad referencial mientras que en una base de datos normalizada garantizamos que solamente en un lugar aparezca ese correo y se pueda referenciar desde otros lugares sin que afecte el las demás referencias es decir existe el correo como tal el registro la información del correo de edgar pérez cuando modificamos ese correo los demás registros apuntan al mismo correo perfecto la normalización se lleva a cabo a través de una serie de reglas denominadas formas normales primera forma normal segunda forma normal tercera forma normal y hay otras adicionales creo que se llega hasta la sexta séptima pero con que una base de datos esté en tercera forma normal nos podemos dar por bien servidos es digamos un punto en donde es fácil que se respete las relaciones que hay entre los distintos tipos de datos que hay en llaves primarias llaves foráneas y que se permita más adelante hacer inserciones y consultas bien entonces yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video